¡Ay, ay, ay, ay! Muchas veces soy feliz contigo y estoy muy enamorada Pero tengo mucho miedo que un día me dejes y vuelve a estar sola como antes, mi amor Me gusta estar contigo así cerca de ti y hablar de amor de ti y de mí Y sonreír porque te quiero, sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy a vivir junto a ti Me gusta estar contigo así cerca de ti y hablar de amor de ti y de mí Y de mí, no es que tonta soy, ¿verdad? Que te quiero, yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy a vivir junto a ti ¡Ay, cómo me gusta estar con Ferrara! ¡Qué feo, eh! ¡Ay, anda otro feo que ya va a ver! Al mirar tus ojos y al besar tu linda boca me parece estar soñando Y me siento tan dichosa y cuando estoy contigo me gusta estarte mirando Porque tienes una boca tan linda en vivir y con esa sonrisa eres un amor Me gusta estar contigo así cerca de ti y hablar de amor de ti y de mí Y sonreír porque te quiero, sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy a vivir junto a ti Este niño tiene toda clase de cosas mías Desde, yo creo que tiene más que mi mamá, ¿verdad? Te quiero mucho, Alex Me gusta estar contigo así cerca de ti y hablar de amor de ti y de mí Y de mí también porque te quiero, sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Y de mí también porque te quiero, sé que me quieres, amor, muchas gracias